Música 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 Ni asetí ni Bagban, ni épico de men Ni asetí como yota, ni épico de men Edi Silva Sifuque Tabala aor, ni épico de men Warrior ni Gesú, anasetí como yota Warrior ni Moses, anasetí sube strength Warrior ni Gesú, anasetí como yota Tabala aor, ni épico de men Pico is the answer My secret number is the answer Ni épico de men Ni asetí, anasetí your website Ni agalomo, information to my success Baba, ni épico de men Y épico de men Ni asetí como yota, ni épico de men Babala aor, ni épico de men Y épico de men Ni asetí como yota, ni épico de men Y épico de men Ni asetí como yota, ni épico de men Ni asetí como yota, ni épico de men Babala aor, ni épico de men Warrior ni eladja, anasetí terretore Babala aor, ni épico de men Warrior ni babadebo, ni épico de men Babala aor, ni épico de men ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ai, que mi amela! ¡Epe mena! ¡Ni beya tu que un pey en papa! ¡Ai, que mi amela! ¡Quan que si mola! ¡Nonye ni en ni Jesús! ¡Aleluya! ¡Niwe gago! ¡Nonko posare! ¡Aleluya! ¡Quan que a poba! ¡Poban ni Jesús! ¡Aleluya! ¡Pobanero da un minero! ¡Aleluya! ¡Kurumen! ¡Ni me ya ruosa! ¡Kurumen! ¡Ni me ya ruosa! ¡Kurumen! ¡Ni me ya ruosa! ¡Kabalao! ¡Efume ya fe! ¡Kurumen! ¡Ni me ya ruosa! ¡Kabalao! ¡Efume ya fe! ¡Kurumen! ¡Kurumen! ¡Ni me ya ruosa! ¡Kurumen! ¡Kurumen! ¡Ni me ya ruosa! ¡Kurumen! ¡Ni me ya ruosa! ¡Kabalao! ¡Kabalao! ¡Efume ya fe! ¡Kurumen! ¡Ni me ya ruosa! ¡Kurumen! ¡Ni me ya ruosa! ¡Kurumen! ¡Ni me ya ruosa! ¡Kabalao! 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 ¡Efume ya fe! ¡Kabalao! ¡Ni me ya ruosa! ¡Kabalao! ¡Ni me ya ruosa! ¡Kurumen! ¡Ni me ya ruosa! ¡Kurumen! ¡Ni me ya ruosa! ¡Kurumen! ¡Kurumen! ¡Ni me ya ruosa! ¡Ni me ya ruosa! ¡Ni me ya ruosa! ¡Kurumen! ¡Ni me ya ruosa! ¡Gracias! 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 Muevovo, okafuogbe, inca su mirame Muevovo, muevovo, okafuogbe The heart of man is desperate to be dead Who can know it? It's similar My hope is due to nothing less Than Jesus' blood and righteousness All other grants and seeking sons Muevovo, okafuogbe We wrestle not against flesh and blood But against principalities and power Spiritual wickedness and justice, Baba Muevovo, okafuogbe Osane rame, muevovo, Baba Muevovo, okafuogbe, inca su mirame Muevovo, muevovo, okafuogbe Jodans yivalan y jesuu ne Walala ni jesuu ne I jesuu koke e se se Eh Jodans yiderak y yyyeke Amu jesuu ki me wean Agwa na ghee ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uyali jesu naya me envuaya In America, 700 euros Uyali jesu naya me envuaya Avese mi fia, avese mi fio Uyali jesu naya me envuaya Ali kadele, no papata de mochi Uyali jesu naya me envuaya Aleluya Uyali jesu naya me envuaya Uyali jesu naya me envuaya Obviyame, obviyame Obviyame, obviyame Obviyame, kere kaya ni wu Avese mi fia, na po rinje no ma Obviyame, kere kaya ni wu Avese mi fia, kere kaya ni wu Obviyame, kere kaya ni wu Emoni jesu naya me envuaya Obviyame, kere kaya ni wu Uyali jesu naya me envuaya Obviyame, kere kaya ni wu Uyali jesu naya me envuaya Obviyame, kere kaya ni wu Iyobanuwayeme, akwalao, bebe Obiyama me, yewe teyanipu Iyote ni rowa, iyote ni risi Obiyama me, yewe teyanipu Bebe balanza nao, karaniwae Obiyama me, yewe teyanipu Panir amerika, wa wesi Obiyama me, yewe teyanipu Panir re Kanada, wa wesi Obiyama me, yewe teyanipu Panir re Juro, wa wesi Obiyama me, yewe teyanipu Obiyama me, yewe teyanipu Obiyama me, yewe teyanipu Iyote ni rowa, iyote ni risi Obiyama me, yewe teyanipu Pae yo ba, yeanda li lowa имеетu Obiyama me, yewe teyanipu Iyoma me, yewe teyanipu Obiyama me, yewe teyanipu Obiyama me, obi jemi Obiyama me, yewe teyanipu Bagate, baga ko nao Obiyama me, yewe teyanipu Uno mawa kine ni jesu tamba Odia mame, jele se ya ni Ujindo samurua, waga mwesu Oja mame, jele se ya ni Aga wena yate, wajiki yate Odia mame, jele se ya ni Waweseo, wapipane Odia mame, jele se ya ni Oja viena me ojo, apigeme Odia mame, jele se ya ni Odia mame, jele se ya ni Ambiérrame, apigeme Odia mame, jele se ya ni